Música No manches, ama No, está bien bonito el hotel Sí, muy bonito De verdad que nos la vamos a pasar increíble Sí, pero no No, no, ya me imaginé No, es que se fue por la ventana desde el... ¡Cállate! ¿Qué? No nos vamos a quedar ahí Vamos a la playa nosotros a acampar En casita Muy padre ¿Playa? Ah, me traje la casita de campaña Ay, qué bueno que te trajiste la casita de campaña, de verdad ¿Para qué la armemos? ¿Armemos? ¿Armemos me suena como... ¿Juntos? No, 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 no No, te has confundido, no Armemos, no ¿Cómo que no me vas a ayudar? Armas, o sea, tú solo Del verbo ya me voy ¡Ey! Qué hermoso está todo, de verdad Mi comadre se va a morir de la envidia Ve nomás esta piedra Donde yo vivo no hay de estas Muchachos, ¿me puedes tomar una foto? Sí Con la piedra ¿Sí? Sí Sí, muchas gracias No manches, está bien bonita Qué padre ¿No te vamos a poner la casita de campaña? No, no, ¿cuál casita de campaña? ¿Cómo? Yo renté una viña Pero yo no traigo feria No, te pedí No, esta madre yo nomás la compré ¡Venga! Ah, pues Chor, chor Toalla, gorro Otra playera Otro chor No vaya a ser que salga Otro chor Otra playera Otro chor Otra camisa Otra camisa Otra camisa El mandil de mi mamá Me lo llevo también ¿Por qué no? Llevo bloqueador Desodorante Yo creo que llevo todo Ay, un papel Yo creo que con este chor la armo No, es que no quiero En serio, no No quiero ir porque me voy a quemar En serio, no quiero No, no, ya, 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 ya ¿Puedo lavar lo blanco que tengo ahí en la maleta? ¡Ay, no! ¡Ándale, pues disfruten! Nomás checando, a ver si no se me olvidó nada. Ay, esto no lo había visto. Son abanicos. ¿Hay otro? A ver. Este está uno también. No tengo papel en la casa. Ay, no, ya. Ya, ya, ya. El florero y ya. Mario. ¿Eh? Cállale, vamos a la playa Ay, no, yo me quiero quedar aquí en el hotel Cállale, güey Afuera, hace un churro de calor, luego me voy a quemar Cállale, cállale, vente No, güey, neta, o sea, vayan y vértanse Yo me quedo aquí en el hotel No, 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 no Ey, no, 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 no Todo el mundo salió de vacaciones Y yo no Oficina de servicios ¿En qué le podemos ayudar? Claro que sí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues yo quiero apagar la habitación No manches, en eso no quedamos Yo no quiero quedarme aquí Pero ¿por qué no? Está bien bonito Hay muchos dólares, muchos dólares Además yo traigo la casa de campaña Ya reservamos Te llena la cola arena No Ay, traigo burritos Burritos de huevito con camarón No, me gusta No, vénganse No, me gusta ¡Me gusta! ¡Ey! ¿Están listos para las mejores vacaciones de su vida? Tenemos tres días compañeros Tenemos tres días compañeros Pero nada es imposible para paseos ¡Morena! Siete de la mañana Tenemos un desayuno en el mejor restaurante de la ciudad de Aguamala Nueve de la mañana Tenemos un paseo en caballo por la orilla del mar Diez de la mañana Tenemos un paseo al acuario Para que se divierta Doce del mediodío Vamos a comer de una vez Nos vamos a ir a un picnic A la orilla del mar Pero ya es la comidita A gusto Tres de la tarde Nos vamos a aventar paracaidismo ¿Les gusta? Bajito de un volcán ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí? Cuatro de la tarde El paseo en banana Yo sé que les gusta Cinco y seis de la tarde Tienen libre para pasear un ratito Porque a las siete tenemos la cena ¿Están listos? ¡Vámonos! Ay, no Está hermoso aquí la playa Yo me divierto muchísimo ¿Sabes dónde está el baño? ¿Qué? ¿El baño? Sí, sí Sí, allá andábamos En la familia ¿Bathroom? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Bathroom? Sí, los niños se divierten muchísimo Aquí en la... ¿Estás perdida? ¿Bathroom? ¿Sí estás perdida? Vamos a buscar a tu mamá Oigan, oigan ¿No han visto mi celular? ¡No! ¡Ay, mi celular! ¡Ey! ¿La toalla no la han visto? ¿Ahí está atrás? ¿Al secretario? ¿Qué rollo? ¡Ey! ¡Han visto a mi mamá! ¡No! ¿Vino mi mamá? ¡Ay, no! ¡Qué feo el clima que me tocó, eh! La verdad No puedo ni abrir los ojos El sereno está a todos los... ¡Ya me va a llevar el aire! ¡Ay, no! Y esto no es arena Esto es tierra Esto es grava Con esto pusimos la barda ahí en mi casa ¡Ay, no! No, en Cancún la cosa es diferente Pero así son mis hijos Me sacan a donde sea ¡Ay, no! Se me suben las hormigas, la verdad ¡Ay, no! ¡Jesús! ¡Mi paraguas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Y me mandan un screenshot Por mensaje privado A mi Instagram Que está apareciendo por aquí Así que vamos a comenzar Con los saluditos de esta semana ¡Saludotes para Jennifer! ¡Saludotes para Leila! ¡Leila! ¡Saludos para Rocío Rivera! Hasta donde quiera que estés Te mandamos un saludote Y por último Pero no menos importante ¡Para María! ¡Muchísimas gracias por ver este video! Yo soy Mario Aguilar Y yo los veo en el próximo ¡Bye! ¡Bye!